El marchamalo será el único de nuestros representantes que no jugará este fin de semana, y es que al dividirse la tercera en dos subgrupos de 11 equipos, todas las jornadas tendrá que descansar un conjunto, en este caso los gallardos. Así pues los de Hitor Gómez tendrán que esperar 7 días más para debutar en la competición. Será en casa ante el Villacañas. Un marchamalo que sigue pendiente de qué rival le tocará en la eliminatoria previa de la Copa del Rey. Un duelo que se jugará el 11 de noviembre, si bien aún se desconoce cuándo se efectuará el sorteo. Lo que se sabe es que el rival será, o bien la Unión Deportiva Guía de Canarias, o bien el Móstoles, o bien el Buñol Valenciano.